El Morada de Iluminadas Cumbres Gigante de puras trincheras Justicia y Sácer como Arsenal Para llenar de triunfos el Moral Y de Martín Cumplir las quimeras Fidel de auroras y tempestades Castro de Miran y Cuba de América De todos Fidel de humanidades Castro de Miran con Chávez de América Fidel de auroras y tempestades Castro de Miran y Cuba de América De todos Fidel de humanidades Castro de Miran con Chávez de América Tu corazón es el sacrificio Salto de mis del aire brillante Camero renuido Fidel de auroras y tempestades Castro de Miran y Cuba de América De todos Fidel de humanidades Castro de Miran con Chávez de América ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!